TALER DE CORRECCIÓN Por ejemplo, los hombres lo reprimieron brutalmente Decí mejor, los bolcheviques a patadas y culatazos lo arrastraron por el barro ¿Qué te parece? Eso es bien cósico, tenés todos los elementos necesarios como para poder tocar los sentidos del lector Imbuida en ese estilo, Ingrid se mandó esta que tenemos acá Dice, esto es lo mejor que existe soltanto per me Me dijo con un acento dudoso El contexto es muy fácil, un tipo quiere hacerse pasar por italiano La chica dice, mientras juntaba el dedo índice con el pulgar Y enérgicamente movía la mano de arriba para abajo Yo traté de imaginarme esto y le preguntaba, ¿cuál es el gesto? Me costaba dramatizarlo Entonces, ¿qué pasa? Me di cuenta de lo que quería hacer Ingrid Era justamente poner un gesto exacto Y muchas veces la exactitud no conviene en literatura Vamos a demostrarlo mostrándole a nuestro auditorio, a nuestra audiencia ¿Qué hicimos? Esto hicimos Tachamos lo cósico, lo escénico ¡Ay, Marce, pero lo cósico! Claro que sí, ¿por qué? Porque realmente es mucho más, la vía indirecta es mucho más eficaz la vía indirecta que la directa Es más directa, es más directa la indirecta Acá le ponemos Haciendo el típico gesto del Tano satisfecho Dice, me dijo con un acento de uso Haciendo el típico gesto del Tano satisfecho Vos Javier, hace el típico gesto del Tano satisfecho Así pueden hacer los Tano Somos muy expresivos los Tano Así, ¿no? Listo Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá algo muy parecido, Ingrid, a lo que me decía a mí a Velaro Castillo En el reportaje que aparece en Taller de Corte y Corrección Hemingway en un momento dice Que a un hombre le pegan una piña, ¿no? Y dice, cayó como cae un borracho ¿Cómo cae un borracho? Bueno, puede caer para adelante, para acostado Haciendo así Pero si uno empieza a describir todos los ángulos de los brazos y todo eso Puede llegar el doctor a perderse Así que la molareja es esta, muchachos Tomen los atajos necesarios para llegar antes a la cabeza del lector Como hicimos acá con Ingrid ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Genial ¿Me encajás un pulgar arriba? No, acá, por favor, ¿eh? Ahí está el borracho Pulgar arriba para... Ahí se te paga bien Ahí, pum, 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 pum Listo el pollo Hasta pronto, amigos Pulgar arriba con Tuti Y seguimos en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección Chao Bueno, qué lindo salió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!